El segundo paso de dos mil veinte Oh, salí a salir Otra vez Sabes con que Este año nada Es una bechera, muy bechera para nosotros Un feliz día de cumpleaños. Aquí te trajo mucho el melo. Nosotros nos daremos juntos. Nos daremos juntos. Tenemos la capilla. Y te daremos muchos besos y abastos. ¡Feliz tulpe a Yolanda! Pero venga que te vea la cara. ¡Venga, Lucía! ¡Venga! ¡Felicidades, señorita Yolanda! ¡Felicidades, señorita Yolanda! ¡Feliz tulpe a Yolanda! ¡Felicidades, señorita 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 Yolanda! Muy bien Bravo, un besito A ver, dale un besito a Yolanda Venga Señor, ¿qué le da a ese beso? ¡Muah! 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 Sabes, hace tiempo que no hablamos Tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante Puse el contador a cero Sabes, fue como una ola gigante Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar Pero sabes, sé bien qué es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizá tenía que pasar No es justo, pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprendería a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Sabes, he pasado mucho miedo Este bicho es un abismo Se me cansa el cuerpo Se me parte el alma Y a llorar Pero sabes, he aprendido tanto, tanto Esta vida me ofreció una nueva oportunidad Y ahora sabes, sé bien qué es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizá tenía que pasar No es justo, pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprendería a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Me toca ser feliz Ahora soy feliz Porque sé bien qué es vivir Ahora sí que sí Sobreviviendo La vida se vive con ilusiones Tiveros pocos pero no sobran valores Y si a los niños les faltan somos ladrones Siempre Rodeando de personas verdaderas Hay que no fingen Estar contigo Y día a día lo demuestran Todo lo malo Solo sale Y ya hay un virus Enferas Y en tu puerta casera Hay que no es coronavirus Y en el audio no hicieron No me quedan dosis Y en la rica Sánchez Y en tu puerta casera 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 No estamos de hecho, de hecho, quédate en casa, pórtate bien, ese coronavirus no te meta en miro. Quédate en casa, pórtate bien, ese coronavirus no te meta en miro. No estamos de hecho, de hecho, quédate en casa, pórtate bien, ese coronavirus no te meta en miro. No estamos de hecho, de hecho, quédate bien, ese coronavirus no te meta en miro. No estamos de hecho, de hecho, quédate bien, ese coronavirus no te meta en miro. No estamos de hecho, de hecho, quédate bien, ese coronavirus no te meta en miro. No estamos de hecho, de hecho, quédate bien.